Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Ultra Impact Bienvenidos amigos para el canal, y hoy a un videito más de este maravilloso jueguito Hoy, que hace prepuber, sí, que hace prepuber, no sé qué pasa Cuando tengo mucha barba, parezco un vagabundo Cuando tengo barba normal, de esta de que yo qué sé, que tienen unos cuantos días, parezco una persona decente Pero cuando no tengo barba, parece que tengo 14 años y encima que peso 200 kilos más Lo cual no me gusta, de verdad, estoy gordete, no lo vamos a negar Posiblemente no estoy en el mejor de mi momento físicamente Pero, joder, tan gordo os lo prometo que no estoy Y es que os lo prometo, que es afeitarme y sumarme kilos No sé cómo lo hago, de verdad, no sé cómo lo hago En fin, no hemos venido a hablar de esto Hemos venido a traeros uno de los vídeos que más, pero, pero, que más pedís Con muchísima diferencia ¿Qué hace Shin? ¿Hazuna tía Riz? ¿Qué hace Shin? ¿Cuál es este mejor? ¿Este personaje el mejor? ¿Qué decos es mejor? ¿Por qué hago re-roll? Shh, relax, ¿vale? Quiero hablaros de cosas importantes Os lo he dicho en muchos directos, os lo he dicho en muchas ocasiones Y os lo he dicho y os lo seguiré repitiendo Porque me encanta esta mecánica de este juego O este apartado, o esta característica Mejor dicho, de este juego Y es que todos, absolutamente todos Los héroes son buenos De verdad, no hay excusa Obviamente hemos metido a algunos personajes en las tiers más bajas Pero esto no significa que el personaje sea totalmente inútil Que no lo podéis llevar, que vais a ir llevando en el PvP Y vais a perder instant No, no tiene absolutamente nada que ver Podéis ganar perfectamente Esos personajes totalmente útiles Y los podéis usar sin ningún tipo de problema Obviamente hay algunos que por mecánicas me parecen más poderosos De hecho, hoy estaremos contando únicamente Lo que es capaz de hacer el personaje por sí solo ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque algunos personajes, si los metemos en algún equipo Obviamente podrían subir de tier Si van a ir acompañados de alguien Pero vamos a contar O vamos a intentar contar Los personajes por sí solos Por sí solo Cómo sería capaz De enfrentarte a este personaje A cualquier situación Ya sea PvP Ya sea PvE No hemos hecho distinción Hemos obviamente tenido en cuenta La diferencia entre PvP y PvE Pero para eso Nos centraremos sobre todo En un videíto aparte En otro videíto Os traeré una tier list De lo que para mí Son los mejores personajes de PvE Así que sin más Vamos al lío Ya tengo preparada por aquí la tier list Que la tengo vacía Pero yo la tier list Os la puedo enseñar ya O sea Ya puedo enseñaros la tier list Sin ningún tipo de problema Básicamente porque la hicimos ayer en directo No os recomendaría perderos los directos De verdad Hacemos un montón de cosas Y este tipo de De básicamente directos Nos ayudan un montón a aprender Ya os digo yo Que tanto yo Como mucha gente en el directo de ayer Aprendí una auténtica barbaridad Sobre todo los héroes De My Hero Ultra Impact Con lo cual no pierdas la oportunidad De pasarte por los directos Porque es una experiencia bastante interesante Y ya os digo yo Que ahí aprendemos una auténtica barbaridad De momento solo vamos a hacer la tier list De los personajes UR Porque los SRs no están todos Por ejemplo Si yo me voy a ver Qué es lo que hace Mina Pues sí Puedo ver qué es lo que hace Mina Pero si me voy por ejemplo A ver qué es lo que hace Muscular Muscular no tiene una página Aún en la database Para saber sus Básicamente Estadísticas Bueno Estadísticas no Porque estadísticas No las ponen en ningún personaje Pero ya me entendéis Sus multiplicadores Sus habilidades Etcétera Y esto obviamente Tiene un pequeño problema Y es que No puedo saber Qué es lo que hacen Todos los personajes Y no voy a hacer Lo que hacen otros Creadores de contenido Que es Me miro una tier list De un japonés Y os la copia pego No No lo voy a hacer Lo siento No me parece bien No me parece hacer Buen contenido Así que Yo No lo voy a hacer Cuando sepa Qué es lo que hacen Todos los personajes SR Tendréis una tier list Que ya os adelanto Que va a ser Increíble Y obviamente También la haremos Todos juntitos Con lo cual Personajes SR De momento Vamos a esperar Un poquito más Para hacer la tier list Y tenemos por aquí La tier list De los personajes UR Que al final Son los que más brillan No tienen por qué Ser los mejores Hay muchos personajes SR En este juego Que son muy buenos E incluidos Todos los personajes UR Tal y como os he dicho De verdad Todos los personajes De este juego Tienen mecánicas exclusivas Tienen mecánicas Que los hacen únicos Y obviamente Buenas mecánicas Con lo cual Tened esto en cuenta ¿Vale? Así que sin más Vamos a preparar La tier list Vamos a apartar por aquí Lo que sería la database Y vamos a apartar por aquí La tier list En este caso He modificado un poco Lo que sería la curva He añadido S plus Y A plus Simple y llanamente Porque había demasiados personajes En la parte de arriba De la tabla Y eso no está del todo bien Entonces hemos dividido Un poquito más Lo que serían Los tiers más altos Para poder escalonar Bastante más A los personajes Porque si no Ya os digo yo Que hay personajes Tan buenos Dentro de este juego Que el tier ese Literalmente se llenaría Con lo cual Pues bueno Simplemente que tengáis Esto en cuenta Así que sin más Vamos a empezar Y vamos a empezar Con el tier D Y en este tier D Solo hay un personaje El Midoriya Rojo De nuevo No vamos a decir Que estos personajes Sean malos Porque personalmente Pienso que no lo son Pero Midoriya Rojo Es un personaje Que se hace mucho daño A sí mismo Y que por sí mismo Pues no es capaz De brillar en exceso Con lo cual Uno Por lo menos uno Tenía que ser el sacrificado Para entrar en esta tier list Tan baja Al final Y creo que Midoriya Es el más adecuado No voy a hablar En detalle De todos los personajes Al final Yo creo que para hablar De cada uno de ellos Haría falta hacer un vídeo Exclusivo para cada uno O por lo menos Para yo que sé Para hablar de todos los Dekus Para hablar de todos los Todorokis Porque si quiero hacer el vídeo De la tier list Y enseñaros Cuáles son los mejores personajes Para mí Y deciros por qué No acabamos este vídeo El vídeo dura Lo que duró el directo de ayer Que fueron 3 horas Y creo que nadie quiere tragarse 3 horas De teoría De My Hero Ultra Impact Por lo menos de momento Ya iremos viendo más adelante En fin Deku sería El damnificado La verdad Y yo creo que Merecido Porque de todos los personajes Quizás sí que es un poco El menos interesante Así que sin más Nos pasaríamos con la tierce Para la tierce Aquí también se van a poner Un par de Dekus No sé qué nos pasa con los Dekus Pero realmente No sé No los terminan de hacer muy allá ¿Por qué? Porque muchos de ellos Se basan en bufarse Luego pegar Que si tal Que si cual Y ese tipo de mecánicas No son tan interesantes Están bien Porque al final Te garantizan pegar Hostias bastante más fuertes Pero Por lo más general Los personajes que están Constantemente siendo proactivos Siempre haciendo cosas Y molestando a los rivales Etcétera Haciendo daño Suelen tener O por lo menos Yo les estoy dando Un poquito más de importancia Con lo cual Otros dos Dekus Se van a quedar En este tierce Que sería Nada más y nada menos Que por desgracia El Deku de World Heroes Mission Sin desmerecerlo para nada Porque me parece también Un personaje bastante decente Y vamos a tener Y vamos a tener que meter También en esta parte De la tier list En el tierce A dos personajes Que me duele Y esto sí que los voy a justificar ¿Vale? Vamos a meter A All Might Rojo Siendo uno Posiblemente Uno de los mejores personajes De esta tier Y uno de los mejores Es que al final Personajes rojos Dentro del juego Hay muy buenos Pero este personaje Supongo que no puedo evitar Ponerlo por aquí ¿Por qué? Porque si nos vamos Al All Might Veremos muchas cositas Que no me terminan de gustar Es un personaje muy decente Pero vamos a leer Mínimamente ¿No? Vamos a hacerle daño A un enemigo Y vamos a incrementar El poder de los aliados Durante tres turnos Esto está muy bien El skill damage Lo aumentaremos Está bastante decente En el caso de que el enemigo Sea un villano Vamos a pegar más Pero aquí empiezan Ya un montón de condiciones Las cuales este personaje No es capaz de cumplir ¿Por qué? Porque como estaréis viendo Por aquí Hacemos daño a los enemigos Y si los enemigos Tienen condiciones de De bufos Condiciones adversas Básicamente Como yo que sé El daño hacia abajo El crítico hacia abajo La velocidad hacia abajo O el skill damage hacia abajo El personaje va a hacer Cosas extra Va a hacer más daño Va a Básicamente va a hacer cosas extra ¿No? Este personaje es incapaz De hacer Por sí solo Que estas características Se cumplan No puede bajar velocidad No puede bajar skill damage No puede bajar critical rate Y no puede bajar daño Así que Simple y llanamente Por esto All Might Se va a quedar por ahí abajo ¿Es mala unidad? Ni muchísimo menos Había mucha gente Pero ¿Cómo puedes poner All Might en abajo? No es malo No significa que sea malo Significa Que hay cosas mejores Y que Como tal La unidad Pienso Que No está del todo bien construida ¿Vale? Del todo bien desarrollada ¿Es malo? No Pero Hasta ahí quedaría La condición Y finalmente El Hawks azul De los Hawks Yo sé que vais a tener quejas Porque los Hawks Están en tiers bajos El Hawks azul Se lo merece El Hawks azul Es un personaje pochito Y que no mucha gente tiene Pero sí que es cierto Que personalmente Me parecen los personajes Más flojitos del juego El Hawks verde Ya os digo yo Que no va a estar En un tier muy alto Porque estamos juzgando La versatilidad del personaje En todo el juego Si estuviésemos hablando Únicamente de PvP Hawks estaría mucho más arriba Posiblemente el azul Incluso también Pero el verde De hecho Va a encabezar La lista De los personajes En tier B De nuevo Me gusta mucho Este personaje Me parece muy bueno Me parece muy interesante Pero En PvE A mi gusto No llega a aportar Todo lo que es capaz De aportar en el PvP En el PvP Es de los personajes Más molestos del juego Pero ya está En PvE Pues bueno Está bien Pero Es Digamos Complejo El timear bien Lo que vendrían a ser Sus evasiones Para aprovecharlo al máximo Al final La mecánica de evasión Es una mecánica muy buena Y más cuando es capaz De ponérsela A varios personajes Como es en este caso O la auroraca verde O el propio O el propio Hawks Pero Creo que hay Pues bueno Mejores alternativas ¿No? Siempre hablando En general ¿Vale? Así que Hawks Se va a quedar por aquí Siendo uno de los mejores personajes Del tier B De nuevo Yo creo que Literalmente De C para arriba Todos los personajes Son jugables Podríamos argumentar Que el Hawks este Podría incluso bajar Un eslabón más Pero de C para arriba Todos los personajes Son jugables Y son muy buenos De verdad Y es que Me atrevería a decir Que de C para arriba De verdad No quiero hacer Excepciones Porque es que Todos los personajes Tienen su Su utilidad Según que situación ¿No? Y dentro de esta tier Vamos a tener A Suyu Asui El único La única copia OR O la única carta OR Que tiene este personaje Muy bueno Muy decente Muy decente La ranita Me flipa Me parece muy Pero que muy buena Un buen buffer Un buen support De también el elemento azul Que es uno de los elementos Más mimados del juego Y luego veremos por qué Así que sin más Un muy buen personaje Pasaríamos al vidrio Verde También bastante decente No sé si era este El que era capaz De hacer one shots O hacer muchísimo daño Pero está bastante bien Pasaríamos también Con el Bakugo Que si no recuerdo mal Es el amarillo Correcto El Bakugo amarillo Uno de los últimos También que aparecieron Está bien Está decente De nuevo Si tuviese que pararme A decir por qué Voy a meter a cada uno De estos personajes En cada uno de los slots Pues va a ser muy complejo ¿Por qué he metido a Bakugo aquí? Aquí También entra el hecho De que como hay tantos Bakugos dentro del juego Al final Las comparaciones son odiosas Y si tengo que poner A un Bakugo en cada tier Por desgracia Este Bakugo se va a quedar En la tier B ¿Es malo? No De nuevo No es nada malo Es muy bueno Es bastante decente Pero posiblemente El peor Bakugo del juego En términos de Pues bueno Versatilidad y demás Y aquí un personaje Al cual la gente Le va a molestar ¿Vale? Yo creo que este personaje Mucha gente se va Se va a enfadar Que esté por aquí Ah no, no, no Me he equivocado Pensaba que ya tocaba la tierra Nada, nada No me hagáis ni caso Siguiente personaje Sería el Todo Rico Amarillo De nuevo Estamos en la misma situación Posiblemente el peor Todo lo que es del juego No significa que sea malo Sino que los demás Son bastante mejor Con lo cual Pues bueno Tengámoslo en cuenta Pasaríamos con la siguiente unidad Que sería Aizawa Aizawa morado En este caso El Aizawa amarillo Es Goz Y el Aizawa morado Es como una especie De ¿Cómo decirlo? De aprendiz Del Aizawa amarillo Es El amarillo le pega Mil patadas Y todo lo que hace el morado Lo hace el amarillo Mejor Con lo cual el morado Lo vamos a dejar por aquí Junto con otra de las unidades Que hacen cosas Muy exclusivas ¿No? Los Aizawas Y Shinso En este caso Que es otro de los personajes Que vamos a meter En esta parte de la tier Hacen cosas que solo ellos Pueden hacer Que es sellar Que es Bueno De hecho hay otro personaje Que hace otra cosa Que hace también lo de Como que lo mantiene enredado ¿No? Si lo mantiene enredado No puede No puede golpear Estos dos personajes Son muy exclusivos Son muy buenos Y la única razón Por la que están en un tier tan bajo Es porque el otro personaje Que hace Lo que estos dos hacen Lo hace pero muchísimo mejor Que sería el Aizawa amarillo Luego lo veremos Que va a estar bastante más arriba De las tier list Pasaríamos que en el All Might Free to play Hay mucha gente que me ha dicho Oye que hace sim Free to play ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde se puede conseguir? Pues bueno Muy sencillo Con las medallas de la USJ Creo que es de la USJ A ver vamos a salir de dudas Pero juraría que era de la De la USJ Podéis desbloquear A este All Might Que es totalmente gratuito Y que está bastante bien Y ahí se va a quedar En la tier B ¿Por qué? ¿Por qué es malo? No Pero estoy seguro De que más adelante Otro All Might llegará Y básicamente destruirá Absolutamente todo el juego Como estáis viendo por aquí Pues bueno Esto del Might amarillo Está bastante decente Bastante bien Si no recuerdo mal Se rusia la ulti el solito Bastante bien Me gusta Pero de nuevo Pues las tier list Hay que llenarlas por abajo También ¿No? Y es complicado Poner personajes tan buenos Porque son buenos En una tier tan baja Pero lo que hay Te garantiza sacar la ulti Pegas más Si el enemigo es un villano Haces más daño Cuando le das con la ulti La habilidad A tus aliados De que cuanta más vida tengas Más vas a pegar Entonces según que condiciones Puede ser realmente increíble No sé Me gusta mucho Está bastante interesante Pero pues bueno Por desgracia El All Might free to play También se va a quedar por aquí ¿Es un mal personaje? De nuevo No No Son malos personajes Son buenos personajes Pero algunos tienen que ocupar Las tiers más bajas Es lo que hay No siento repetirme tanto Pero es lo que toca Y aquí Otra de las Inconcruencias Otra de las cosas Que me molesta Colocar Sobre todo Porque es un personaje Que me encanta Shigaraki Shigaraki Tomura Ratear a los villanos Me cuesta un poquito más Porque al final Hay menos Entonces Es más complejo Decir cuál es mejor O cuál es peor O teniendo en cuenta Que son tan escasos Pues Supongo que Son complicados De ratear Sobre todo De comparar ¿Por qué este es Peor que el rojo? Pues bueno Este tiene cositas interesantes Hace más daño Si el enemigo es un pro giro Puede meter fear Con una probabilidad media Si el enemigo es pro giro Pero es que son Muchos condicionantes Este personaje sería muy bueno En el caso De que nos estemos Enfrentando un equipo De pro giro Pero si no Si no es un personaje Mil Es un personaje Que está bien Pero ya está De nuevo En según qué situaciones Siempre contra pro giro Pues es muy bueno Pero si no Supongo que Tendríamos que ponerlo Un poquito más abajo Que es donde se ha quedado Así que Hasta aquí Sería la tier B Y nos pasamos directamente Con la tierra Donde ya empezamos Con personajes que dices Wow Son realmente god De hecho Pues bueno Otro de los personajes Que creo que no se merecen Estar donde Lo hemos puesto Que sería el Todoroki morado ¿Por qué el Todoroki morado Es tan bueno? Básicamente porque es Un one shot Es un bursteador Posiblemente de los mejores Bursteadores del juego Muy sencillo Sacar su ultimate Creo que en el turno 2 La puedes sacar Es realmente bueno Y obviamente esto Esto lo convierte En una muy buena unidad Para sobre todo PvP Implica que para PvP Es inútil No, ni muchísimo menos Para PvP también Es muy pero que muy bueno Pero para PvP Este tipo de unidades Pues quitarte Uno de los enemigos De encima Lo antes posible Siempre es Muy pero que muy god Así que Por desgracia Se va a quedar por aquí Simple y llanamente Porque el resto De Todorokis Me parecen mejores Y es lo que hay Bakugo World Heroes Mission De estos Ya os digo Tampoco quiero hablar en exceso De lo que son estas unidades De las de World Heroes Mission Porque quiero hacer un vídeo Hablando sobre ellos Porque ya sabéis que Dentro de poco Deberían aparecer Con lo cual Pues bueno Supongo que Que podemos hablar más En profundidad De estas unidades En dicho vídeo Muy bueno Muy decente Ya está Es que ya os digo De mitad para arriba Es que a partir de aquí Ya son todos buenos Pero es que hay Bakugos mejores De hecho Pues en este tier Hay tantos Bakugos Que también vamos a tener que meter Al Bakugo morado Este de por aquí También una de las últimas unidades Que si no recuerdo mal Entraron dentro del jueguito Muy bueno Muy top Y también Kirishima rojo ¿Por qué Kirishima rojo? Pues porque el Kirishima azul Es lo mismo que el rojo Pero es azul Y eso lo convierte En mejor Porque encima Aparte Suportea a los personajes azules Y ya sabéis que bueno Como os he mencionado al principio Creo que en este juego Tienen alguna especie De favoritismo Por el color azul El color azul Es su color favorito Y las mejores unidades Son de ese color Así que si puedes Buffar al equipo azul Mejor Que si buffas al equipo rojo Igualmente Kirishima Cualquiera de los dos Es un personaje Que tenéis que tener Sí o sí Que si tienes el rojo Y no tienes el azul Oye Celerado igual Porque son buenísimos De verdad Son realmente buenísimos Caminari Morado Me flipa esta unidad Me flipa Una de las cosas Que me gustan De este juego Aparte de que Todas las unidades Son útiles Es que Todas las unidades Son lore friendly Y en este caso Caminari Es el único personaje Junto con El Junto con el Shigaraki rojo Que hace daño en área Con la ulti Pero es que este encima Hace daño a los aliados Probabilidad de paralizar Y una de las cosas Que me ha terminado de molestar Que no me ha terminado de gustar Es que Me gustaría Que el personaje Se confundiese Al tirar la ulti Sí Lo estarías empeorando Pero aún así Sería mucho más Lore friendly Que es al fin y al cabo Lo que yo más valoro Que los personajes sean Pues bueno Lo más Lo más fieles A lo que es su lore De hecho Hay una de las mecánicas De este personaje Que es que hace que Cuando está confundido Su defensa baje No se puede confundir en solo Y de hecho Pues esto es bueno Porque no va a bajar su defensa Pero yo creo que sería más justo Y sería más interesante Y sería Más interesante no Pero estaría más chulo Estaría más justificado Me gustaría un montón Lo he puesto en este tier Porque me encanta O sea De hecho Es posiblemente Mi unidad favorita De todo el juego Y espero en algún momento Sacarla Porque de verdad Que me parece god El hecho de hacer Es la única unidad No Pero es de las pocas unidades Que hace daño a tus aliados E igualmente me encanta Así que Sin más Kaminar y amarillo Kaminar y amarillo Perdón Kaminar y morado Muy god Muy bueno Muy chulo Y sobre todo Una unidad muy guapa Es lo que hay Shigaraki rojo También Volvemos a lo de antes Es difícil Ratear a los villanos Pero supongo que De los villanos Los Shigarakis Quizás son los menos interesantes No porque sean malos Sino porque Obviamente tienen cositas Otros villanos más arriba Que son mucho mejores En este caso Daño a todos los enemigos También Bueno Hace daño a un enemigo Luego daño a todos los enemigos Y también te hace un poco de daño a ti Pero también ganas grit Lo cual está bien Está bastante decente Te llena el plus ultra Te gana la evasión Rusias ulti Si la vida está por encima Al 50% Ganas skill damage Y esto es lo único que No me terminó de gustar De este personaje Y es que Sus pasivas Como que se contrarrestan Si cumples una No cumples la otra Y bueno No hay posibilidad De De estar Utilizando las dos pasivas Al mismo tiempo Buen personaje Bastante decente Para el equipo de villanos Pues sin más Increíble Y luego También Otra De las pocas villanas Que hay dentro del juego Que sería Toga En este caso Es la Toga 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 verde La toga azul Es god La toga azul Es god Si os toca la toga azul Disfrutadla Porque es posiblemente De los mejores personajes Para bosses La toga verde Está también bastante bien Pero De hecho porque Es de los pocos personajes Junto con Algunos SRs también Que son capaces De hacer sangrar Al rival Y el sangrado Es uno de los mejores De buffos Para enemigos Que tengan muchísima vida Pero la toga azul Tiene más probabilidad De hacer el sangrado Entonces Es mil veces mejor La toga verde Se va a quedar por aquí Muy buena igualmente Si os toca cualquiera De las dos Disfrutadlo Y celebradlo Tierra plus Tierra plus Precisamente empezamos Si cual iba a ser El arte El arte es increíble El único El único Tokoyami UR del juego Y me flipa Es de nuevo El único personaje UR que tiene esta mecánica Y que abusa de ella Que es el doble tap Que es el doble básico Se sube el ataque Gana doble tap Cada vez que hace doble tap Pasan cosas Incrementa su velocidad Me gusta mucho De verdad Me parece súper chulo Y espero en algún momento Sacarlo porque Me encanta Posiblemente De los mejores personajes amarillos Y en este mismo tier Vamos a poner a otro De los mejores personajes amarillos Y un personaje Que en el PvP Va a ser Vuestra peor pesadilla Mirio Que asco da Se pone evasión Hasta para quitarse Los calzoncillos Lo cual tiene sentido De nuevo Es lore friendly Así que Genial Muy bueno Muy top Este Mirio amarillo Es increíblemente bueno Y finalmente El tier A plus Se va a completar Con Momo azul El mejor support De los personajes azules Baja speed Cura Sube daño De los personajes azules E insisto Los personajes azules Por lo visto Son los mejores del juego Y también El quinsima azul El tanque Por excelencia Del equipo azul Así que Estas dos unidades Las vais a querer tener Sí o sí Y es Son realmente increíbles Pasamos ya Al tier Ese Ese capao Empezamos con Overhaul El healer O el personaje Que sostiene Y consigue Que sobrevive Bastante más El equipo de villanos Curación pasiva Muy top Cuando está a punto de morir Revive En el caso De que no seas capaz De quitarle la vida En un solo hit Es muy bueno Me encanta Muy decente No cumple según que condiciones Como es ser parte De la liga de villanos Y esto es una de las Quejas que podría tener Pero igualmente Uno de los mejores villanos Del juego Sin duda Endeavor rojo Para mi La mejor unidad roja Del juego Por encima de Por encima incluso de 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 este señor ¿Cómo se llama? De Overhaul Endeavor rojo Buenísimo De verdad Si lo tenéis Disfrutadlo Porque es una maravilla El mejor quemador Del juego El quemado Y el sangrado Son dos mecánicas Realmente increíbles Quema con todo Y es God De verdad Es God Te ganas grit Es que es buenísimo De verdad Me encanta No tengo nada más que decir De este Endeavor Si lo tenéis Disfrutadlo Porque es una auténtica maravilla Siguiente personaje También en los tiers más altos Aizawa Como os había mencionado Aizawa es Este Aizawa amarillo Es El morado Y Sinso Juntos Y mejor entrenados Muy bueno Muy God Quita de bufos O sea Quita bufos Seiya Es muy bueno De verdad También una unidad Que para cualquier situación Nos va a venir increíblemente bien Tanto para PvP Como para PvE Uraraka Uraraka podría estar perfectamente En ese plus Pero por desgracia En ese plus Tiene que estar la otra Así que Uraraka aquí ¿Qué vamos a decir Uraraka? Mete basión Cura Tiene el parry Si tiene el parry Que la única queja Que tenemos del parry Es que No vas a hacer un taunt Entonces pues Ignoras a Uraraka Y ya está Pero Muy buena Realmente muy buena Una ultimate bastante decente Support de los personajes verdes Que también es un muy buen equipo Así que Perfecto Uraraka Yo creo que no hay ningún tipo De duda Y luego Dos personajes Es que me cuesta mucho Poner por aquí ¿Vale? Deku Air Force Y Bakugo Esto ya no está ordenado ¿Vale? Ya aquí De hecho Pues bueno Bakugo Ay perdón Que esto es en el S Deku Air Force Y Bakugo ¿Dónde está? Espérate ¿La estoy liando? ¿Es posible que la estuviese liando? Creo que no Creo que lo estaba colocando bien En fin Deku Air Force Y Bakugo Bakugo es El segundo mejor DPS azul del juego ¿Por qué? Pues porque hay otro dentro del juego El cual no se puede conseguir actualmente Que es increíble Es demasiado bueno Injustamente bueno Pero Bakugo es God También Ya sabéis que escala Poco a poco Conforme va avanzando el combate Y muy bueno Y Y Deku Air Force El Deku azul Es también una unidad Muy buena Que por sí sola Hace muchas cosas Ayer una persona Me estuvo Sacando un montón de datos Y un montón de capturas De por qué este personaje es tan bueno Y es que no me puedo negar Es lo que hay Yo no lo he podido probar Pero es que es Increíblemente bueno Y bueno Los personajes que finalmente Van a estar en la tier más alta Serían estos tres Si tuviésemos que quitar uno de los tres Definitivamente All for one Sería el único personaje Que desaparecería De esta tier disc De S plus Y lo bajaríamos a S Pero creo que al ser El mejor villano del juego Por lo menos a mi forma de ver Se merece estar ahí arriba Todoroki Como la mejor unidad De daño del juego Sin ningún tipo de problema De Kusa Y de Jire Como la mejor unidad Support del juego Esta carta La vas a querer llevar siempre Si quieres supportear Esta carta La vas a querer llevar siempre Si quieres un pegador Y esta carta La vas a querer llevar siempre Si llevas un equipo de villanos Ya está Así que Tres unidades Que son indispensables Tenéis estas tres unidades Celebradlo Yo en una cuenta Tengo esta Y esta no Y en otra cuenta Tengo esta Y esta no Y esta aún no se puede conseguir Y ya saldrá Así que Poquito a poco Yo creo que esta tier list Ha quedado bastante Pero que bastante gustosa De verdad Estoy muy contento Por como ha quedado Esta tier list Así quedaría Este es el resumen final De Me cago en la puta 26 minutos de vídeo Es que son muchos personajes Imaginaos si tuviésemos Que hacer la DSR Es que hay más En fin Sin más Orientativa ¿Los personajes de aquí Son malos? No No lo son Lo que pasa es que Los de arriba Pues bueno Digamos que Que son mejores Pero es que De nuevo Quiero insistir en esto Los personajes de abajo Son muy buenos No los menospreciéis Por estar en una tier list Más baja Es que tengo el de Q rojo Es una mierda Es que tengo el All Might rojo Es una mierda No Son buenos Callarse Disfrutad del juego Que están todos increíbles Y es una de las cosas Que más me gusta de este jueguito Así que Nada más Me voy a despedir por aquí Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Si ha sido así Os imagináis que no he grabado Absolutamente nada de audio En estos 26 minutos De nuevo Creo que ha quedado Una tier list muy decente Muchas gracias por ayudarme A confeccionarla Ayer en directo Y de nuevo Si queréis ayudarme también Para la siguiente Ya sabéis Enlaces en la descripción Twitch Twitter Etcétera Y también pues bueno El resto de redes sociales Ya sabéis MysticMindShop También podéis pasaros por ahí Para comprar vuestros productos De TCG Favoritos Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Muchas gracias Y hasta luego